Los dos primeros grados de educación primaria que conforman la fase 3 son el puente con el nivel preescolar y favorecen el desarrollo de los saberes y del pensamiento científico de niñas y niños iniciado en fases anteriores. Para ello, se parte de sus ideas previas, experiencias, contextos socioculturales y lingüísticos, así como de su gusto, interés y curiosidad por lo que hay a su alrededor, con el fin de ampliar su percepción y comprensión de propiedades y características particulares del entorno. En esta fase, se busca diversificar los saberes de niñas y niños a partir de sus ideas iniciales, para describir el mundo hacia ideas más elaboradas en la que construyen conocimientos y plantean explicaciones de fenómenos y procesos, a la par que desarrollan de manera más sistemática habilidades para la indagación y la resolución de problemas, fortaleciendo también actitudes y valores relacionados con el cuidado de la salud y del medio ambiente. El estudio de fenómenos y procesos naturales y socioculturales, así como algunas experiencias que vivan niñas y niños, les permitirán avanzar de lo aprendido en preescolar a saberes relacionados con el cuerpo humano y la salud, el medio ambiente, los seres vivos, la materia, la energía, así como cambios y regularidades en el entorno natural. En esta fase, se inician en la comprensión del sistema de numeración decimal y en las nociones de suma, resta y multiplicación. Asimismo, se amplían sus conocimientos acerca de formas geométricas planas y tridimensionales, en la medición y comparación de magnitudes de longitud, masa, capacidad y tiempo, y en la organización de información en categorías, tablas y gráficas. El abordaje de los contenidos de este campo formativo implica a partir de la curiosidad, el interés e interrogantes de niñas y niños, así como de lo concreto y su relación con vivencias, contextos y situaciones relevantes. Con ello, se busca que, paulatinamente, niñas y niños sean capaces de comprender la relación vital de interdependencia entre los seres humanos y la naturaleza, así como la importancia de fortalecer prácticas, actitudes y valores que fomenten su respeto, cuidado y protección. Además, es importante que comprendan la relevancia de las matemáticas como herramienta para la construcción de conocimientos y como referente para el desarrollo del pensamiento. Así, les invitamos a promover ambientes de aprendizaje en los que se genere confianza, se respete la diversidad y la pluralidad, se favorezca por igual la interacción de niñas y niños en la resolución de situaciones problemáticas, experimenten y lleven a cabo actividades en las que pongan en juego sus sentidos y usen instrumentos de observación y medición, identifiquen y practiquen acciones para el cuidado de la salud y del medio ambiente, busquen y analicen información en diversas fuentes y comuniquen con sus propios recursos los resultados obtenidos y conclusiones. Finalmente, el acompañamiento cercano de ustedes docentes propiciará la ampliación de conocimientos y la construcción del sentido de pertenencia mediante la participación de diferentes integrantes de la comunidad con la intención de compartir sus experiencias y saberes acerca de la naturaleza, la alimentación, la salud, el cuidado de sí y de otras personas. Gracias por su atención.